Fíjate, en una pista de un aeropuerto, armaron el show, más de 160.000 personas, y ahí estaban los Curiacis y ahí estaban Torrantes. ¡Qué lindo! ¡Emanuel y Dante! ¡Ay, qué sí, qué sí! Para nosotros viene un poco Bruce Lee y después Franchella. Fuimos a ver un argentino mayor, y Franchella es un capo, y Natalio Oreiro... Me tendríamos que hacer un disco a nosotros, tipo Beastie Boys, todo repudurio, todo distorsionado, y Natalio Oreiro así más... más underground, digamos. Pero estamos, bueno, con él estamos produciendo un par de temas. Él ya hizo un tema. ¿Cómo llamas el tema que hiciste? Horno para calentar los bartes. Estamos por salir y... ¿Puedes hacer el de Natalio Oreiro en vivo? ¿Puede ser? Yo tengo no sé. ¡Ay, qué así, qué así! ¡Ay, qué así, qué así! ¡Ay, qué así, qué así! ¡Oh, qué así! ¡Oh, qué así, qué así! ¡Oh, qué así, qué así! ¡Oh, qué así! ¡Oh, qué así! ¡Impresionante, Pierita! Se sacó los gustos, terrible este viaje. Tocó con los pericos y sapeó con los Curiaci. Muchísima gente disfrutando de los Curiacis en Caracas En minutos más, Illy, el Curiaci estará saliendo de esta puerta para encarar el escenario Vamos, huevo, 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 huevo Qué sueño Huevo, huevo ¿Sabés qué? Voy a hacer un par de goles Huevo para acá, huevo, huevo Uy, madre mía Uy, me he metido un pecho Los niños están casados, no pueden opinar ¿Sabés que mi novia? Este que el canal no lo ve nunca En un rato vamos a hacerle de la nuestra ¿Qué mismo estar ahí? Un ratito antes de que suban al escenario Y ver cómo se prepara una banda como Illy, el Curiaci antes de un show tan grosso ¿Viste los helicópteros que pasaban? ¡Epa! 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 Pato Balbán, Perita, han ingresado a los Curiaci así a un nivel, una especie de embajador de, del sexo verde, así que vendrá con nosotros, a Torrantes, a Torrala, a, hasta, a Garcha ¡Epa! 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 ¡Epa!